Me va pasando, me va creciendo, la música no para Sigue bailando, se va sin viento, pero se borde su cuerpo Te pone bien su piel canela La blusa fue morada, la madrigada y se morera Tiene cosas de planta, tiene cosas de negra Tiene cosas de mi vida, bonita menta, con esta tierra Baila morena, baila que tuyo, baila con morigura Moviendo las caderas, moviendo las cinturas Baila morena, baila que tuyo, baila con morigura Hasta la sangre, y eva de locura Baila morena, baila que tuyo, baila con morigura I hear the sound of the violin long before it begins Make me three days only, you know how Sway me small, sway me now Other dancers may be on the floor Here but my eyes can see only you Only you have that magic techniques Where this way I go I can hear the sound of the violin No veo las cosas en el que quiera ver Sufrido tanto como tu querer Mentirosa Mentirosa No veo las más, nunca más Y unido en mi corazón No veo más si tú fássalo Mentirosa Mentirosa No veo las más aquí No veo más aquí Nunca más Amici Brasos No veo más que se agregue Mami yo, margari, pe el cerebro Se hace mal La da más que agregu Un de no Se deschidrán Toate cifre Pezuna Móxs Típico Soare ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!